¿Qué es la democracia? Son los ciudadanos los que definen y la aceptación de los resultados es la sabia vial que le da sentido y significado a la política, a la madurez ciudadana, a la seguridad, que esta es una página más de una historia que periódicamente se realiza. En la ciudad de Puebla, con la alternancia, se volverá a poner a prueba el elevado sentido de institucionalidad que nos caracteriza y con ello la fortaleza del gobierno y de los ciudadanos. Desde hace siete meses decidí por convicción democrática iniciar un proceso de transición que permitió a la nueva administración conocer los programas y sus alcances, así como identificar la enorme demanda frente a las limitantes estructurales y los siempre insuficientes recursos. Se trataron de reuniones heridas que abundaron en detalle y no simplemente excepciones estructurales. Por el contrario, en cada ocasión hablamos sobre las prioridades de los programas de una ciudad siempre vida y en constante movimiento. En todos los encuentros encontré respeto al trabajo que realizábamos y ofrecí, y hoy lo reitero, reciprocidad para augurar que en el futuro las decisiones continúen siendo a favor de los ciudadanos. Por ello, desde aquí, formulo votos para que mi sucesor tenga el mayor de los éxitos en su gestión por el bienestar del pueblo, por el bienestar de los pueblos. Gracias. Soy una orgullosa militante del PRI y seguiré trabajando con ustedes en las trincheras que me proponen para lograr la ciudad, el Estado y el México. Gracias. 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 Gracias.